Gerardo Valencia La ciudad que fue amada Estoy frente a los cerros mirando a un hombre joven que asciende como un ángel que ha perdido las alas. Estoy frente a los cerros mirando a un hombre viejo que desciende con botas de cansancio. Estoy frente a los cerros mirando a una mujer que llora y otra que ríe. La tarde es un espejo que mira hacia la tierra y estoy exactamente donde termina el horizonte. Más abajo se extiende la ciudad que fue amada la que medía por alma sus pocos habitantes la que tenía balcones y calles empinadas mirlas silenciosas. La ciudad de poemas de libros y canciones donde se oían las plazas el paso de las horas y había un murmullo suave en todos los recintos de las conversaciones. Ciudad en donde el campo se adentraba en las casas con sus árboles frescos con sus árboles frescos sus frutos familiares sus abejas sus aves sus jeraños sus rosas. Las gentes lentamente por las calles pasaban. La amistad era un campo sin muros limitada por el fulgor de las estrellas. El amor era amable y el dolor era dulce y había un deseo de patria construida con mármoles. Hoy la ciudad amada se extiende inmensa informe tiene no sé cuántos miles o millones de cuerpos los mármoles soñados se hicieron en cemento paredes infranqueables separan los amigos y las máquinas rompen la armonía de la noche. Ya las aves se venden como la mercancía empacadas en jaulas para adornar las casas y el campo se simula haciéndose una tumba entre dos losas frías. Estoy frente a los cerros. Ha terminado el joven de subir y se pierde vestido por la noche. Ha terminado el viejo de bajar. La lejana estridencia de la ciudad se empina. Ciega un faro mis ojos y sobre mis oídos se clava como un dardo el grito inarmonioso de una roja bocina. La ciudad se ha entrado entre las casas. La traemos con su cansado asfalto en nuestros pasos enchirridos en pitos y algas aras que se enredan al muro de los sueños. La vivimos al pie de los hogares en un caleidoscopio de torsos y sudores de miradas dispersas de piernas presurosas que se cruzan y brillan y se opacan como otras tantas llamas que recorren la mente. La sufrimos en las voces absurdas que cruzan el espacio para caer al pie de las almohadas. En las tontas imágenes que llegan para sacarnos fuera de nuestra intimidad. En la música misma aprisionada que gira y suena y gira como la algarabía de la ciudad. Sí, la ciudad se ha entrado entre las casas y el silencio no calla sino que grita y llora y a veces canta en nuestra soledad. Y en este barrio hay multitud de objetos desechados zapatos en las calles cucharas rotas pedazos de retratos de mujeres hermosas y hay mozuelos enclenques detenidos sobre su propio cuerpo y jóvenes que corren a la muerte viejos sentados al pie de su miseria mujeres tal vez bellas desgreñadas y mujeres en cinta que recorren las calles y hay una enorme angustia que sube por los vasos de los bares que da contra los techos adornados de mil moscas azules que revienta en la piel de los tambores y llora en las guitarras eléctricas y llora y llora y llora de los y llora o y llora eléctricas